Quiero felicitar a la familia Cienfueguera. ¿Por qué? Porque es quien recibe el producto, quien nos ha acompañado estos 20 años. Han estado prestos y presentes a hacernos sugerencias, a hacernos también observaciones y ese justamente es el sentido de los medios de comunicación. ¿Y qué decir para la familia grande que conformamos todos los realizadores de Perla Visión? Como siempre, junto a la familia Cienfueguera y que Perla Visión tenga larga vida. Cuando decimos que Perla Visión es el corazón de los Cienfuegueros, que quiere llegar al corazón de la familia Cienfueguera, es porque primeramente nosotros somos una familia. Esto ha dejado una huella profunda, trascendente, que ha apuntado a lo que creo que es lo más importante, la identidad de los Cienfuegueros. Verse no solo reflejados, sino también interpretados a partir de toda la programación que se ha desplegado en estos 20 años en Perla Visión. Es importante el reconocimiento, el reconocimiento mayor, primero para nuestro pueblo Cienfueguero, que nos ha hecho hacer una televisión cada vez mejor. Es imprescindible una felicitación y un reconocimiento a los que empezaron, a los que continúan y a los nuevos que se han incorporado, porque Perla Visión ha sido una escuela y ha tenido un espíritu de renovación constantemente. El trabajo que desarrollamos en cada una de las jornadas es totalmente retador y en cada uno de esos retos está el sueño de las personas que conforman este equipo de trabajo. Por eso, felicitaciones a todo el colectivo de Perla Visión y el agradecimiento a las personas que nos acompañan desde casa por ser incondicionales con esa programación que preparamos pensando en ustedes. Gracias. 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 Gracias.